Ya sabemos que YouTube tiene muchísimos errores, ¿no? Eso ya todo el mundo lo sabe, no monetizan los videos, no los recomiendan, pagan muy poco, bueno, cosas ya de toda la vida, sin rencores, bro, la verdad es que ya me acostumbré, chucha de sus madres, ya no me pueden hacer más daño, pero bueno, hay algo raro que está pasando en la plataforma y no creo que haya sido el único que se haya dado cuenta, así que miren lo que les quiero mostrar. Todo esto empezó un día que, pues, un seguidor me manda un mensaje en mi cuenta de Instagram, que por cierto me pueden seguir, arroba actualmente brin, ya lo saben, síganme, lo bien es que me manda este mensaje y me dice, oye, bien, no, no sé a qué se refiere con bien, me imagino que quiso decir brin, mira lo que me ha salido YouTube, está muy raro, y luego abro la captura y es una captura, pues, bastante, pues, curiosa, ¿no? Porque es un anuncio YouTube de un tal SX Video Player Full HD Video Player, de un reproductor de video, y bueno, tenemos esta imagen donde sale, pues, fácilmente puede ser mi tía, o tu tía, o la tía de todos ustedes, y hay algo que, pues, me está un poquito incomodando en imagen, como podrán apreciar, creo que ya saben a lo que me refiero, ¿no? ¿Cómo puede tener una camisa tan fea? ¡Dios mío, señora! Esta vaina parece como un mantel de casa, hermana, what the fuck, parecen las cortinas que tengo allá abajo en la sala, qué vaina más fea, por favor, compres un buen outfit, no me entera, toca para dejar de ser el imbécil, brother, o sea, what the fuck, le están tocando los pechos a la pobre tía, tía, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué se deja hacer eso? Y este no es el único que van a ver, porque yo no sé qué le está pasando a YouTube últimamente, que están saliendo un poco de anuncios raros y fuera de contexto, y que todo el mundo está viendo, en serio, que no solo mis seguidores, ni yo, porque yo también lo he visto, sino gente de otras partes, más de Latinoamérica, como Chile, como Argentina, como Panamá, Colombia, todos esos lugares, le están saliendo un poco de anuncios, que nadie sabe por qué, anuncios totalmente, pues, raros, que te promocionan una vaina de izquierda, productor de video HD, y luego te salen una tía ahí, tocándole las chiches, así que, decidí recopilar todos los anuncios que a mí me han salido y que ustedes me han mandado por mis redes, y pues, vamos a arreglarnos un poco, porque esta vaina está muy fucking rara, hermano, vamos a ver, vamos a verlo. ¿Qué chucha? ¿Qué chucha esta vaina fea? ¿Por qué hay una chica de la India mostrándome sus chichis? ¿Acaso hay alguna clase de bot en nuestras computadoras que activan nuestras cámaras, les mandan como que fotos de nosotros a YouTube para que, pues, manden anuncios dedicados a lo que nosotros buscamos? O sea, lo digo porque yo sé que soy guapo, soy exitoso, tengo ocho medallas de oro jugando ping-pong, o sea, yo sé que todo el mundo quisiera ser como yo y que, pues, a nenas quieran hacer eso conmigo, pero no tiene nada que ver. De hecho, no creo que sea por mí, porque si te fijas, abajo del anuncio, dice una vaina de una tal Yang Song, la canción de Yang, como que alguien promocionó esta canción y la miniatura que colocó para promocionarlo es esta. De la chica aquí, pues, mostrándonos sus pechos. ¿Qué es esto? Yo, sinceramente, no sé qué tiene que ver esto con la nueva canción de este tal Yang. Déjame buscarla para ver si sale esta chica. Ok, coloqué Yang Song en YouTube y me salió esto. Vamos a verla. ¿Qué es esta vaina? El hermano perdido de Camilo de la India. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la chica con sus chichis? No las veo por ningún lado. No, 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 bro. Tremendo el clip de ahí me comí. En ningún momento salió la tipa de la miniatura. Pero, bueno, por lo menos pudimos ver a un Camilo versión indio. Bueno, al parecer creo que estas personas, como que las productoras de estos discos o las personas que distribuyen esta canción, al parecer están usando mal el fucking sistema de promociones de YouTube de los anuncios. Porque andan promocionando su canción de mierda con miniaturas que no tienen nada que fucking ver. Y por eso nos salen esos anuncios a nosotros, ¿no? Para que a nosotros digamos, ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Qué es esta chica? ¡Uy, me encanta! Y de la nada, entremos y es su puta canción, brother. Pero antes de continuar, este video está patrocinado por Honeygain. Para las personas que no conocen Honeygain, es una aplicación donde vas a poder ganar dinero haciendo absolutamente nada. Nada, nadita. Mira, yo no les voy a promocionar una locura. Evidentemente vas a poder ganar dinero, pero no van a ser millones, hermana. No pienses ni aspiras a que vas a ser el bicho porque, pues, la vida no es tan fácil. Pero sí vas a poder ganar el dinero suficiente para poder pagarte tu Netflix o tu Spotify al final de mes con ese dinero. Y te estarás preguntando, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo Honeygain hace toda esta clase de magia? Pues, mira, para hacer que esto funcione es muy sencillo. Solo tienes que bajarte la aplicación de Honeygain en tu computador, en tu teléfono. O sea, hay bastantes plataformas que soportan Honeygain. Y dejarlo en segundo plano. O sea, literalmente no tienes que hacer absolutamente nada. Solo abrirla y dejarlo ahí que ande. Lo que hace esta aplicación es utilizar pequeñas porciones, pequeños bits de tu internet para, pues, recolectar información como, por ejemplo, ofertas de aviones, cupones de por ahí y compartirlo a otras personas. O sea, utiliza el internet que tú tienes, pero en pequeñas porciones porque, obviamente, cuando tú estás por ahí en internet no lo utilizas todo. Así que coge pequeños bits y, pues, lo comparte, por decirlo así. Comparte datos, bases y, bueno, esas cosas informáticas. Ustedes saben a lo que me refiero. No coge tu información personal ni nada raro. Es algo totalmente confiable y algo que está bastante bien aceptado. Así que yo les recomiendo que se lo bajen, hermano. Descargue Honeygain con el link que está en la descripción. Y acuérdate de que cuando te vas a inscribir puedes utilizar el código BRIN para obtener 5 dólares automáticamente en tu cuenta para que empieces ya con un buen dinerillo. Y, bueno, nuevamente, gracias a Honeygain por patrocinar este video. Esto qué? ¿Desde cuándo sacar la lengua así? Te hace sexy, o sea... ¿Dónde crees que... ¿Qué clase de estereotipo es este? Cringe, brother, cringe. Mira, el título de este anuncio dice Nueva canción 2019. Y aquí está el compa que decidió promocionar esta vaina en la India. No sé qué está pasando en la India y no sé por qué están sacando tantas canciones. Las promocionan usando estas fotos de gente supuestamente hot que, bueno, una chica sacando la lengua así... No creo que sea muy hot, la verdad. Pero créeme de que hacer esta clase de publicidad en la música está hasta la verga. O sea, no te va a funcionar para nada. ¿Sabes por qué? Porque la peor publicidad que le puedes hacer a una canción es pagando para que la gente lo vea. Y muchísimo peor es cuando pagas para que la gente vea tu música para que la promocionen y encima sea una mentira. Y que pongas estas miniaturas y estas portadas falsas porque, verga, no te va a funcionar por nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo, digamos que yo veo esto y yo, verga, veo a alguien así, una miniatura ahí de una chica yo digo, wow, tetitas. Y entro y no hay tetitas. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Cerrar la pestaña de una vez. Porque a mí no me gusta que me fucking mientan, brother. Si sacan canciones, dejan que sean virales por ellas solas. O sea, ¿por qué vas a poner estas miniaturas? Que más de ser jodan fucking cringe, brother. Aquí tenemos esta imagen que creo que es la que más veces he podido ver. A mí me ha salido como 800 veces durante una semana y es la que más común, como que la que más dinero pagaron para que aparezca en todo, todos, todos los fucking virus de YouTube. Y, o sea, nada, nada que decir aquí. Es literalmente Knopor. Es Knopor. O sea, lo deberían estar viendo mega censurado porque es literalmente Knopor. O sea, la persona que hizo esto literalmente le dio fucking pereza censurarlo. Es Knopor en su total expresión. O sea, sale una tipa aquí puede ser fácilmente pues Dana Roach de la India y tiene pues una tula. Tiene un tulón al lado de ella. Solo fueron a Paint y le pusieron 8% de fucking pixalear, hermano. Porque se puede fucking ver todo. O sea, hermano, es que en vez de ponerme bravo o sea, me cago de la risa. ¿Sabes por qué? Porque, hermano, yo les muestro una foto de mi pezón ahorita mismo en este video. Me van a cerrar el canal y seguramente venga al FBI a jugar fucking padel y jugar fucking soccer conmigo. Luego para llevarme a una prisión de máxima seguridad en el Medio Oriente. Pero viene un indio a promocionar su canción y poner literalmente una chica en su máxima expresión. YouTube lo apoya totalmente y lo decide promocionar. YouTube, YouTube, ¿a qué juegas, hermano? ¿A qué juegas? ¿Quieres una pelea, bro? ¿Quieres una pelea? ¿Quién es la CEO? Susan. Susan, ven. Ven, 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 ven. Uno versus uno sin camiseta en el estacionamiento de una, bro. Ya, es que, bro, ya estoy harto, ya estoy harto. Ok, aquí tenemos un muñequito de Among Us versión Nicki Minaj versión Cardi B. Si está enfermo y fuma hierba porque esto es de alguien que fuma 4 kilos de hierba todos los días, tienes que estar para poder fantasear con Among Us. O sea, literalmente, los muñequitos Among Us son fucking homúnculos. Son un bichito que andan ahí de 8 pixeles. A un Among Us con el objetivo de que alguien lo vea y diga Among Us y entre. Pues si lo promocionan y la gente entra a este video es porque, sí, seguramente lo morbocen. Tengo mucho miedo de estar ahí del internet. Demasiado miedo. Ok, ahorita que lo veo me está poniendo un poco incómodo. Mejor vamos a pasar a la siguiente. ¿Esto es Friday Night Funkin? No, ya. Madre de los perturbados, hermano. ¿Qué hacen con sus vidas, chabones? ¿Qué hacen con sus vidas? ¿What? ¿Quién se puede tomar el tiempo para hacer esto? Voy a llorar. ¿Qué es esto? Road of... Yo tengo que buscar esto. Espérate. ¿Desde cuándo Lara Cross de Tomb Raider se decidió fucking crear unos fans, brother? Bro, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Como que esto es un anuncio de un juego de, pues, de Lara... Yo no sé qué es esto. Yo no sé quién es ella. O sea, yo no sabía que en la época medieval se usaban estos clases de vestidos. Yo pensé que usaban armaduras, brother, pero esta tipa tiene un fucking traje de sadomasoquismo. Esto es un juego supuestamente basado en la época medieval, ¿no? De la época media. Yo en mis clases de historias yo nunca supe que agarraban a las tipas y las malqueaban como castigo. Este juego realmente se ve así porque si es así me lo baj... No, mentira. No me lo voy a bajar. Espérate. A ver. Creo que hay más. Mira, acabo de ver todos los anuncios que suben del juego y mira. Mira todas las miniaturas, hermano. Bro. Bueno, hermano, esto es todo. Yo no sé qué está pasando en YouTube ahorita mismo. Imagínate que un niño esté ahí viendo videos de fucking Peppa Pig o Tomás el Tren ahí en YouTube viendo sus vainas de niños y de la nada le salga un anuncio de... ¿Qué? ¿Para qué explicar? Hermano, YouTube, tal vez no haya sido lo correcto pero me has dado muchísima risa. Espero que les haya gustado este video. Acuérdense de suscribirse y bla, 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 bla.